¿Por qué enfermamos? Estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Damos la bienvenida a María Isabel, buenos días. Buenos días, mucho gusto, me alegro mucho estar por acá con todos y todas. Buenos días a Abraham Unbarila que nos acompaña hoy en el máster, director de la emisora Radio Sipa, a Sebastián Estrada, nuestra practicante de locución, Carmenza, hoy nuestra invitada especial. Está por fuera de micrófonos pero nos va a estar acompañando aquí en el espacio. Qué bueno que estamos aquí para compartir de nuevo esta experiencia de aprender juntos, de crecer juntos en esto que se llama ¿Por qué enfermamos? Les traigo el tema y lo traigo también a colación porque es urgente retomar lo que traíamos en el último programa de 15 días debido a que ha habido mucha inquietud con relación a la sexualidad sagrada. ¿Por qué sexualidad sagrada? Porque la sexualidad, miren, hay que recordarlo y hay que recalcarlo de manera continua, hay que ponerlo siempre como una especie de revaloración de lo que somos y a lo que vinimos en el propósito a esta existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Miren, la humanidad, la humanidad es una resultante de la evolución del universo y da origen a una expresión por antonomasia, por decirlo así, una expresión máxima de lo que constituye ese ciclo evolutivo, la última creación del universo se llama sexualidad. El legado de los dioses lo tenemos en los genes, es el legado de los dioses. ¿Qué son los genes? Una forma de reproducción de información que se transmite, obviamente, vía sexual, pero que es, dijéramos, la vertiente biológica, la vertiente biológica de lo que puede ser la vertiente creadora. La vertiente creadora del universo se plasma en el ser humano y en la sexualidad a través de los genes, igual a lo que llamamos el ADN. Pero resulta de que esa versión creadora, pues todos sabemos de que es múltiple, variada, está conectada con cada variación, cada multiplicación de lo que podríamos llamar el verbo amar. ¿Cierto? Dijéramos, en este sentido, que todos somos el mismo verbo. En el universo solamente se conjuga un verbo, el verbo amar. El verbo amar, acuérdense, la Biblia misma nos dice, Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Pero nosotros decimos, y el verbo se hizo carne, y habitamos entre vosotros. En ese sentido, es ubicarnos como verbo amar y heterogeneidad, multiplicación de todo lo que existe. Algo así como un estallido, según lo concibe la física, ¿cierto? La física, en los principios del universo, habla de un origen que sería una explosión, una gran explosión que dio origen a todo lo existente. Pero me parece que es una interpretación metafórica, podríamos nombrarlo así, como una interpretación metafórica, de lo que todavía no se entendió, desde el campo cualitativo, oígase bien, campo cualitativo, de lo que significa el verbo amar. Entonces, nombrémoslo de esta manera. El verbo amar, retomemos esas expresiones fundamentales. Primero, el verbo amar es cohesión, ¿cierto? Esa cohesión se genera, ¿por qué? Por el electromagnetismo, ¿cierto? La primera expresión del amor es electromagnetismo. Segunda expresión del amor, sonido. Tercera expresión del amor, la luz, ¿cierto? Sonido, luz y forma son los tres pilares del universo. Sonido, luz y forma. El sonido, vibración, la luz, ya hablamos de la energía, ¿cierto? Y la forma, pues ya la cristalización de lo que es la conducción o la orientación de esa energía, cómo se conduce, cómo se orienta. Entonces, físicamente tendríamos una serie de representaciones de lo que es la evolución del amor. Entonces, ya tenemos la forma, que sería la tercera forma de expresión, ya cuando el universo desarrolla multiplicidad de manifestaciones que se materializan. Planetas, estrellas, esteroides, todos los cuerpos físicos que podríamos nombrar. Pero eso da lugar a una evolución, a una consolidación cualitativa y es la vida como una conjugación de los elementos anteriores y a la vez una creación que en vibración expresa formas sutiles de la forma, ¿cierto? Formas sutiles. Ustedes ven lo endeble que es la vida, la sensibilidad pues que encierra de por sí el hecho de tener un cuerpo, eso da cuenta de lo deleznable que puede ser la vida. No soportaría la vida, pues, ser metida en máquinas ni atravesada por pistones y... Cierto, ya sabemos que eso son densidades que entran de manera violenta y destruyen la vida. Las máquinas, los elementos más pesados. ¿Por qué? Porque la vida es una conjugación de elementos y es a la vez condensación de esos elementos. La plata entra en nuestro cuerpo, el oro entra en nuestro cuerpo, el plomo entra en nuestro cuerpo, el mercurio está entrando en grandes proporciones en este tiempo de la minería. Pero también tenemos el potasio, el litio, el berilio, el bromo, ¿cierto? Es como si la vida, nuestro cuerpo como representación general de la vida, hiciera una especie de recuento de los elementos del universo y lo sacara en elementos mínimos, ¿cierto? En su expresión. Hay un término que ahorita no recuerdo, pero es cómo se nombra en química esos desprendimientos, por ejemplo, que llegan a ser parte del cuerpo y que hacen parte de los metales, ¿cierto? volviendo a la plata, al oro, al plomo. Y tenemos entonces la máxima expresión del universo, que es la sexualidad. La sexualidad ya como manifestación de la creación y manifestación de esa fuerza creadora del universo mismo. En ese sentido, entonces, decimos que la sexualidad es sagrada porque nos conecta con lo divino. Si ha sido el legado máximo, en términos generales, la última creación del universo, pues entonces, es expresión también de eso que llamaríamos la conexión con la divinidad. ¿Qué fue lo que se llamó sagrado en la antigüedad? Se llamó sagrado a todo aquello que venía o provenía de la providencia, de la divinidad. Pero entonces, con el tiempo, hemos entendido que finalmente toda expresión del universo es también universo en sí, porque somos condensación del universo. Entonces, podemos nombrarlo así. Esta mesa cristaliza una condensación particular del universo. Es fruto de las múltiples evoluciones, ¿cierto? Igual que lo fuera la piedra, igual que lo fuera esta pared, lo que es nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, entonces, quiero dar entrada a la conversación que se abrió con algunos oyentes, algunos seguidores del YouTube que nos han increpado con relación a qué utilidad y qué importancia tiene esto para la vida corriente. ¿Cómo cambiaría? Alguien nos propuso de manera directa. ¿Cómo cambiaría la educación sexual si a cambio de darle a la gente tontería? Que esto es el prepucio, que allí queda el clítoris, que esto es… O qué les parece el sistema de disque de educación sexual para la prevención de los embarazos adolescentes, que es lo que ha hecho eso. El aparato reproductor femenino masculino… Es que la educación sexual actual de los colegios es como una mezcla entre biología y ética y valores. Es una mezcla entre eso, no es realmente lo que se va como al grano. Pero, sí y no, pues en el sentido que, obvio, hay que trabajar ética y valores para poder entender… Pero nos referimos a que sería como repetir, sí me van a entender, porque ya vemos una materia de ética y valores y vemos otra biología, entonces en sexualidad hacen como una función de las dos y pues la idea es enfocarse directamente en los temas… No trabajar profundamente lo que quieres decir al respecto. Exactamente. ¿Qué hace el sistema de ética y valores? El sistema de ética y valores intenta refundar la urbanidad de Carreño. O la moral… Yo creo que es un reasamblaje de la urbanidad de Carreño. O la moral religiosa, porque la ética la trabajan versus moral religiosa. Sí, también se encuentran ahí. Entonces lo que decimos es que cuando vemos al ser en integralidad no tenemos que infundarle valores de ética y valores de comportamiento. ¿Por qué? Porque le estamos transmitiendo los valores fundamentales. Si al estudiante se le transmite estos valores de la sexualidad como algo sagrado, lo que nos conecta con lo divino, entonces aprendemos a ser respetuosos con el templo del cuerpo, que es manifestación de esa evolución sexual, pero que también es expresión de esa creatividad cuando utilizamos la sexualidad con fines y propósitos encaminados desde la conciencia, no desde la sin razón, desde la irresponsabilidad o desde la prevención. Porque termino la idea, ahorita decíamos, por ejemplo, los programas de prevención del embarazo adolescente, lo que han hecho es promover el embarazo adolescente. En el año, si mal no recuerdo, fue para el año 2002, donde se publicaron que el riesgo que se corría, que los embarazos adolescentes, que tal cosa, y la señora del alcalde de aquel tiempo hizo toda una campaña y general, no institucionalizaron la campaña de prevención del embarazo adolescente. Diez años después, habían ochenta y tantos casos y creo que se hizo el conteo, fue con base en la comuna aquí de Santo Domingo, ¿cierto? Y bueno, ustedes saben que las estadísticas funcionan de una manera muy particular, pero entonces lo que les quiero nombrar es que diez años después, ese porcentaje se había multiplicado por no sé cuánto, pero eran dos mil trescientos casos ya de embarazos adolescentes en la mera ciudad de Medellín. Es cierto porque en el año 2006 yo estaba cursando el grado octavo y tenía por ahí cinco o seis compañeras en embarazo y uno era como, wow, ¿qué pasó aquí? Niñas pues de catorce, trece, catorce años aproximadamente y ya estaban embarazadas. Bueno, ni siquiera pues incluso tenías compañeras, digo yo en el mejor sentido de la palabra, porque también en ese momento pues eran como procesos muy drásticos en los colegios donde eso no lo entendían, donde eso no era conversado con padres de familia, sino que lo manejaban represivamente y punitivamente y las estudiantes tenían que irse del colegio. Claro, claro, sí. Obvio, después o posteriormente hubo un proceso donde las adolescentes seguían en el colegio común y corriente, hacían el acompañamiento psicológico de la profesora de biología, la profesora de ética, la misma directora y las mismas compañeras, donde entraban pues como en una interacción, en un tejido, contando las historias. Yo en ese momento estaba en el Valle del Cauque, quiero pues contarlo y expresarlo, pues que fue, para mí fue muy bonito porque fue una experiencia donde yo era docente del SENA en ese momento, en el SENA estaba ocurriendo lo mismo, inicialmente también se hacían consejos de los profesores y teníamos que votar porque unos querían sacarlas y pues afortunadamente la mayoría optábamos y votábamos porque las estudiantes continuaran en el SENA terminando su tecnología o su técnica común y corriente y me tocó trabajar en los colegios de bachillerato. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, era como un apoyo que el SENA estaba haciendo porque en ese momento entramos a trabajar una materia y un proceso que no le correspondía al SENA, entre comillas, pero que afortunadamente por decreto de Presidencia de la República se dio como el cambio con equidad, que fue con Belisario Betancourt. Entonces, eso daba pie para que personas que conocíamos al desarrollo comunitario, sociólogas, trabajadoras sociales, filósofos, es decir, incluso cuando hablo en femenino, es porque no es casual y no es coincidencial, sino que la mayoría de las mujeres optamos por ese tipo de carreras en ese momento y entonces nos llamaron para un concurso y entrar al SENA para trabajar el desarrollo comunitario con el cambio con equidad, pero para trabajar la propuesta de participación comunitaria urbana y la propuesta de participación comunitaria rural, que daba pie para trabajar todos los elementos, digamos, conceptuales del desarrollo comunitario, pero también aledaños a ese desarrollo comunitario que era, digamos, la filosofía, la ética mirada como parte integral de la vida, el desarrollo humano integral, las propuestas comunitarias de proyectos comunitarios, mancomunados, mutuales, etcétera. Pero entonces, para no irme muy lejos, estábamos en esa, digamos, como en esa situación donde hicimos un proyecto muy bonito que se llamaba Convivir con Nuestro Cuerpo y el Convivir con Nuestro Cuerpo quería decir partir primero del reconocimiento de nuestro propio cuerpo como mujeres y como hombres, donde cada uno y cada una escribía su historia, se dibujaba, hacía su silueta y se reconocía y en ese momento, verdad, en muchas aulas había niñas en embarazo, adolescente, pues no tan adolescente porque ya era un poquito, pues, en el Sena ya tenían más años. Jóvenes. Pero como eran jóvenes, pero en los colegios sí, porque era una propuesta tanto para el Sena como para los colegios. Entonces, de ahí, pues, tengo incluso uno de los textos que salió de ahí muy bello, donde la niña cuenta su historia que a partir de su relación con su padre y su madre ella decía, no me reconocí como niña, apenas me di cuenta cuando quedé en embarazo porque mi madre y mi padre nunca me explicaron de la sexualidad y yo lo entendí siempre como pecado, como algo que era escondido, como algo que tenía un problema moral y ya cuando se encontró en el colegio y en su proceso, se dio cuenta que, pues, que no era ni pecado, que era algo natural, que era transformación de su cuerpo y que era una relación que había tenido con su amiguito, su compañero, sin pensarlo, sin recibirlo y etcétera. Pero entonces, yo vengo, pues, como a esa historia porque me parece que es bien interesante lo que el doctor nos está comentando porque da luz para pensar y seguir pensando que en este momento falta direccionar la educación sexual de una manera amorosa, de una manera sagrada, que la sexualidad es todo, que toda la relación con la naturaleza, con cada uno de nosotras y nosotros, con nuestro cuerpo, y no necesariamente el cuerpo biológico, sino el cuerpo, todo lo que encontramos a nuestro alrededor, es sagrado y que debemos mirarlo en ese sentido. Este punto que toca María Isabel me parece muy interesante y más si vamos desde la orientación sexual, desde los hogares. Justamente son muy pocos los padres que hablan con sus hijos de estos temas y muchos de esos embarazos o esas enfermedades de transmisión y todo eso que se encuentra en la juventud actual es justamente eso, que nunca, pues, yo puedo hablar desde mi caso, yo nunca me senté a hablar ni con mi papá ni con mi mamá de esos temas, nunca, o sea, nunca hablé de eso. Yo lo que aprendí medianamente, sí, lo del colegio que le enseñaban a uno o de pronto lo que hablabas con tus amigos y así, pero no realmente una orientación desde el hogar, que yo creo que para llevar una sexualidad sagrada es muy bueno ese complemento desde el hogar y desde los centros educativos también. Más que una orientación, pues, lo que requerimos es ajustar los valores al despertar de estas concepciones nuevas, ¿cierto? Cómo todos esos programas de prevención y esos programas de educación sexual lo que tienden es a reproducir una ideología y a reproducir una concepción cristiana, puritana del cuerpo y sí, se ha hecho algo y lo necesitábamos para otro momento, pero es que ya no estamos en ese momento, ya estamos en el tiempo donde el sujeto se reconoce a sí mismo y muchos de los jóvenes y niños, adolescentes hablan abiertamente de la sexualidad sin ningún problema, saben más que nosotros. Sí, uno se asusta, yo no he hablado así. Vienen despiertos y te hablan de la masturbación, un niño de 8 años hablando de la masturbación sin ningún lío y ellos saben que no es el sistema de valores que les inculcan en el colegio lo que van a reproducir. Digo, por algunos niños pues que ya están preclaros en cuanto a la concepción de su corporeidad y su relación con el propósito, lo que vinieron a hacer a esta existencia. Estamos hablando de niños cristal, niños arcoíris, niños diamante, que nos enseñarían 50 mil cosas que no sabemos del universo. Entonces, hay un libro que recién publiqué que se llama El reto que hoy plantea la educación y uno de los retos que plantea la educación es que ya no se trata de inculcar, sino de ayudar y promover los valores fundamentales. ¿Cuál es un valor fundamental? Estamos diciendo que si concebimos la sexualidad como algo sagrado, de ahí se derivan los valores del respeto consigo mismo, si hay valoración de sí mismo, hay valoración con el otro, si hay valoración con el otro, entonces hay posibilidades de convivencia y ahí nos vamos yendo en un rimero de experiencias hermosas que nos permiten hacer la vida más llevadera, porque el principio básico, oígase bien, el principio básico del amor en reconocerse, el amor cuando me reconozco a mí mismo como parte y expresión también del amor, me da el derecho, la dignidad y el respeto también con el otro. Quiero decir, el respeto, no voy a buscar personas que me irrespeten, porque yo ya me respeto, entonces me busco personas que, acuérdense, la ley de la atracción, atraigo todo aquello que necesito, si lo que necesito es devaluarme, entonces me busco un tipo ramplón, que me voy al matrimonio con él y desde el primer día me trata de... ¿Te maltrata? Me maltrata de torta. No va a ser luna de miel, sino luna de miel. O me pega. O me da la primera golpiza solamente para que me acostumbre a su dominio. Es que, doctor... Discúlpenme, estoy hablando aquí entonces que psicológicamente no hay víctima ni victimario. La víctima no existe sin el verdugo. El verdugo no existe si no es porque yo lo atraigo. Entonces, partamos de esos principios fundamentales. Atraigo aquello que necesito para crecer. Eso no se enjuicia, eso no se critica. Simplemente, es lo que tiene que vivir el personaje. Miren ustedes, tanta defensoría de los derechos de la mujer y tanta... Alaraca que hemos hecho con todo esto de la dignidad de la mujer y los mismos sistemas de opresión se siguen reproduciendo en la intimidad. Ella no se da el derecho al disfrute, por tanto, tampoco se da la dignidad. Al no darse la dignidad, incluso en las relaciones homosexuales entre mujeres, estamos hablando de relaciones lésbicas, una de ellas domina a la otra, la somete, la apabulla, la golpea, y estamos hablando de... Se supone que entre mujeres nos vamos a tratar... Se supone que saben llegar al punto, exactamente, a lo que les hace falta. Y que una mujer me va a reconocer mejor que lo que me podría reconocer un hombre porque mi papá fue una tarbana y resulta de que lo que estoy buscando es a alguien que me reproduzca al padre, aunque sea en versión mujer. Aunque sea femenina. Carmenza está súper inquieta, le veo una cara... de interrogante. Adelante. Sí, quiero darle un saludo al doctor Fernando Calle y a la mesa de trabajo que están este día conversando un tema tan importante como asociada del SIPA que hoy tengo la oportunidad de estar por aquí en esta celebración de los tres años de la emisora. Me ha llamado mucho la atención lo que están hablando en el tema del programa de hoy. ¿Por qué enfermar? ¿Por qué enfermamos? Y cuando usted decía en la introducción del programa la sexualidad es sagrada y que la sexualidad es la máxima expresión del universo y la conexión con la divinidad. Y cuando estuvieron analizando el impacto y los efectos del programa de embarazos en adolescentes en Medellín y estaba contando usted con los de la mesa de trabajo cómo ha aumentado el embarazo en adolescentes y bueno ya me adelantó un poquito la pregunta en eso que acabaron de explicar. Entonces me preguntaba yo si en ese programa de embarazo en adolescentes ustedes dirán la sexualidad se reduce no solo en ese programa sino en la vida cultural en la cultura que tenemos los colombianos los paisas no sé si no lo universalizaría la sexualidad se reduce a la genitalidad y se da menor valor a la interacción del ser en su integralidad llámese parejas hombre y mujer ya usted puso el otro las parejas del mismo sexo entonces decía y le voy a pedir que me volviera definir la sexualidad como la entendía usted desde lo que estaba hablando y que nos explicara o que nos dijera como explicarle a los jóvenes bueno y hasta nosotros yo también que soy ya grandecita decirles como la sexualidad no es la genitalidad y no es solo para reproducirse pero hay una cosa muy bonita que usted dijo ahora que es para crear dar vida entonces quisiera como ya creo que están dando puntos para los padres para las tías como yo para los maestros como explicar a mí eso de que la sexualidad es sagrada yo sí creo en eso sagrada porque para mí es una cosa tan grande tan maravillosa que yo no se la puedo entregar a cualquier ser sino que debe ser un ser que merezca que yo le dé eso tan íntimo mío y no estoy hablando de religión ni de moral sino de es que ahí está toda mi energía lo más íntegro mío que nadie lo puede ver cuando me ve caminando subirme al metro o bajarme de un bus no eso es una cosa que yo no se la puedo entregar a cualquiera sino a un ser que me sepa valorar en lo que yo soy o al menos yo creo eso hermoso lo que dices muy hermoso porque nos ayuda a saber unos puntos clave en primer lugar reducimos la sexualidad a la genitalidad cuando no podemos elevar en conciencia la dignidad humana es decir nos trataron como objetos el capitalismo nos trata como objetos el sistema de reproducción de los miedos oígase bien el sistema de reproducción de los miedos a través de los programas de prevención nos coloca en la posición de objetos entonces nosotros como objetos elegimos ser que elegimos ser los seres más productivos alimentar un discurso que el otro necesita para sostenerse en el poder alimentar el miedo que mi papá mi mamá tiene porque es que yo no puedo quedar en embarazo tan adolescente voy a alimentar qué tipo de cosas estoy alimentando qué patología qué enfermedad y también es la condición que yo me estoy ofreciendo quiero decir en qué posición me sitúo como sujeto como objeto o como ser integral sujeto el sujeto está atravesado por la falta ¿cierto? el objeto es simplemente cosa que el otro emplea para su placer y su propósito ¿cierto? el ser integral es aquel que se reconoce como objeto como sujeto pero entiende que tiene un propósito en la existencia entonces es ahí donde la sexualidad se convierte para cada uno en algo sagrado o nos reconocemos como portadores de la sexualidad sagrada puesto que ya no somos peleles ni de la sexualidad es decir ya no somos objeto para otro objeto de gozo y de descarga para otro ya no nos situamos como sujeto que estoy buscando el complemento el complemento la media naranja la media naranja es que yo tan solo en este mundo sino que me reconozco como ser en integralidad masculino femenino soy hombre y mujer entre comillas cierto lo de hombre y mujer lo dejamos al género pero para que me lo entiendan más o menos en ese asunto de ser masculino y ser femenino entonces ya reconozco de que soy integralidad y al ser integralidad entonces mi sexualidad va conducida de acuerdo al propósito hoy la utilizo para la procreación mañana la conduzco para la conexión literaria o para la contemplación de la naturaleza para la exultación con el otro aquí hemos dicho con María Isabel con Andrés que alcanzamos alturas orgásmicas el intercambio de la palabra el gusto por comunicar y por conectar y la manera como nos conectamos en esa circulación de la palabra como nos conectamos nos da un placer que salimos de aquí exultantes de gozo estoy discúlpenme que nos pongamos como ejemplo pero es para contar que también es algo sencillo cierto poner a circular la sexualidad en términos de lo sagrado también es porque no se podría implementar por ejemplo la poesía para la real transmisión de lo que llaman la educación sexual que no sería educación sexual por favor sería educación hacia el propósito o educación en el propósito recordarnos día por día que estamos aquí para vivir esa quinta esencia del amor que es la sexualidad y que esa quinta esencia nos puede tirar al abismo nos puede llevar a la perdición en drogadicción en las múltiples derivas que tiene la sexualidad porque todo sería sexualidad en términos de lo que estamos nombrando miren ustedes la hermosura el amor abre el abanico de todas las posibilidades y una de esas posibilidades ha sido la sexualidad la sexualidad es vertiente de creación cierto es vertiente de toda creación posible y esa creación posible puede ser desde la peor aberración hasta la luminescencia más elevada exacto mirar la sexualidad como es y abanico entonces es decirle al otro y es poderle transmitir vea es que si usted se sexualiza desde la boca entonces está pegado al pecho de su mamá y nunca se va a separar del bareto o del porro como le decimos ya más técnicamente nunca se va a separar del consumo de la heroína de coca cola o de las sustancias adictivas que pueden ser lícitas o ilícitas cierto siempre que estamos en dependencia con la madre siempre que estamos entetados vamos a reproducir formas de consumo que nos llevan por la vida en dependencia y como ya en este caso degradaciones de la sociedad de la economía y la cultura mira yo hablando de esta parte que me parece que también tiene que ver con lo práctico como además de como decías no orientar sino coayudar o estar acompañando unos procesos de vivencia de la sexualidad de adolescentes o de jóvenes o incluso de mujeres adultas mayores que también pasa pues mujeres adultas no saben de su sexualidad sagrada porque incluso se niegan a ella diciendo que pereza no me gusta estar con mi esposo mi compañero hablan de gas que pereza no sé qué pero tiene que ver con ese no con ese digamos desconocimiento y que no hubo el aprendizaje de amarse a sí misma reconocer su cuerpo sagrado y su feminidad como la posibilidad de encontrarse con el otro en integración en interacción entonces como yo lo decía es práctico yo siempre también cuando trabajo algunos talleres lo trabajo las mujeres de cualquier índole pues digamos de cualquier edad pensemos que nuestro cuerpo es un templo y ponemos algunos ejemplos no tanto los pongo yo sino ellas y la misma gente que está en el proceso y en el taller donde bueno que es un templo para ustedes que significa algunos dicen la iglesia otros dicen si el templo donde yo voy a orar o el templo es mi casa o el templo es mi pequeño altar que tengo al lado de mi cama bueno etcétera entonces ese templo si yo lo profano me lo profanan pasa algo ahí cambia digamos la mirada del templo y obvio se ponen algunos ejemplos que tienen que ver con lo que nosotros aprendimos en mi caso cuando aprendía niña la historia sagrada y nos contaban que Jesús se había enojado con los fariseos porque habían profanado el templo y los había sacado a empellones del cuerpo diciendo váyase de aquí porque esto no es cueva de ladrones esto es un lugar que hay que respetar entonces en ese mismo sentido hay muchos ejemplos y metáforas que podríamos colocar ahí es que si a nuestro cuerpo le permitimos sabiendo que es un templo que entre algo agresivo que se profane que no no sea es decir pase de ser mi cuerpo sagrado y que tiene que ver con la sexualidad donde se me imponga o sea agresivo o sea una relación no deseada inmediatamente ese templo mi cuerpo mi lugar sagrado mi espacio que tiene que ver también con mi espíritu está mancillado está violentado y me voy a sentir distinta entonces ¿cómo se sienten cuando ha pasado eso? entonces haya habido la posibilidad también de hablar de algunas violaciones de las mujeres de las niñas de las jóvenes entonces también recordaba un pasaje cuando en un libro de Luis Carlos Restrepo que se llama El derecho a la ternura él habla del arca de Noé y habla en esa época de qué era el arca de Noé cómo el arca de Noé era el templo para los israelitas para no para los sí para los israelitas era se me olvidó sí para los israelitas y recuerden que cuando se llegó con el arca de Noé pasó también toda esa historia del maná de cómo Dios el Padre entregó el maná para que todos los israelitas pudieran alimentarse porque estaban sufriendo hambre y estaban sufriendo una sequía y una y es decir y no tenían alimento entonces digamos como esa relación con el arca de Noé y el maná cómo el alimento llega en el momento que uno se predispone y que permite que llegue el alimento de manera sagrada también entonces el arca representa el templo que es el cuerpo y el maná ese alimento ese merecimiento que tenemos desde la sexualidad cuando la aceptamos sagradamente y hay una interacción interconexión ese tejido con el otro amoroso en el lenguaje amoroso del abrazo del rito y etcétera entonces me parece que viene pues como muy muy al dedillo ese tipo de relaciones que podemos hacer y con seguridad que hay más ejemplos más bellos y las mismas mujeres y hombres incluso tienen unos ejemplos muy bellos desde su cotidianidad y cómo lograr que esa sexualidad pues también sea entendida y comprendida o buscar comprenderla desde la conversación y desde las experiencias cotidianas que tenemos todos y todas me pareció que te quería referir era el arca de la alianza ¿cierto? sí el arca de la alianza es lo que es ese cuerpo sagrado que ellos llevan a través del desierto y aún constituye como un referente el arca de la alianza de la alianza especialmente Moisés ¿cierto? Moisés retoma el concepto del arca de la alianza para dar cohesión al pueblo de Israel ¿cierto? hay otro cuento pues más allá del asunto pero lo que queremos es como rescatar eso de lo que significa nosotros como esa arca de la alianza la alianza ¿entre quién? entre la emoción el sentir que otros llaman sentimiento miento senticierto senticierto ah bueno el senticierto la emoción el senticierto la mente y lo espiritual ¿cierto? los cuatro componentes esa alianza es la que llevamos cada uno en nuestra constitución física y que la llevamos donde quiera que vamos porque es nuestra representación pero también es nuestro potencial mira lo que decías tan bonito como fue a partir de ser portadores del arca de la alianza que produjeron el efecto del maná es un efecto maravilloso porque finalmente es si tú confías en el arca cuerpo ¿cierto? confías en la vida y si confías en la vida el universo se abre en en abundancia porque el universo es abundancia los pobres somos nosotros con base a lo que ustedes están diciendo a mí me surgen unas inquietudes que ya les voy a manifestar pero antes queremos saludar a nuestra directora ejecutiva soy la Isabel Carvajal que nos cuenta que está muy entretenida con el programa que muy buenos los temas que se están tocando muchas gracias pues por por hacer parte de esto porque nos sentimos muy contentos de que llegue el mensaje que queremos transmitir bueno las inquietudes que tengo yo es con base a lo que mencionaba el doctor y complementaba a María Isabel el doctor empezaba hablando de las adicciones de las adicciones que como humanos tenemos y María Isabel lo complementaba con somos templo ¿cierto? entonces yo decía el ser humano es templo de adicciones ¿cierto? ¿por qué? porque normalmente nos volvemos adictos algunos son adictos a tatuarse algunos son adictos a las drogas algunos me incluyo somos adictos a la ropa otros somos adictos a los dulces en fin todos tenemos muchas adicciones pero entonces me gustaría saber ¿cómo podemos hacer una definición entre adicción templo y sexualidad? ¿en qué interfiere esas adicciones con una sexualidad sagrada? precisemos ahí si soy adicto no me estoy considerando en valoración como templo ¿cierto? estoy profanando por decirle así el templo sagrado y si viene la adicción pues viene la degradación la diferencia entre adicción y gusto está en que me gusta el tinto por el azúcar muy dulce muy dulce no por el cafecito y no por el dulce yo soy de los que digo para mí el tinto por el azúcar pero no es adicción es gusto es el gusto la capacidad de degustar un café de vez en cuando sin ser adicto al café sin ser adicto al azúcar entonces ahí hay una diferencia ¿cierto? la adicción viene cuando compulsivamente tengo hasta que robar y aún matar para poder obtener ese objeto que para mí es indesligable sin el no vivo me hago en dependencia ¿cierto? o me sitúo en dependencia porque la sexualidad incluso también puede ser adicción exactamente la adicción o al sexo incluso la sexualidad como masturbación la sexualidad genital hoy con quien voy a copular donde está el pero me gusta que acabo de descubrir que entonces no soy adicto si acabo de descubrir me quite un peso de encima no, bellísimo bellísimo porque nos permite aclarar y para los oyentes que bueno porque también es entender de que en la conciencia cuando elevamos nuestra conciencia y nos integramos internamente entonces entonces ya vivimos en el propósito y el asunto ya es para que lo hago ¿cierto? voy a a comer azúcar para enfermarme o voy a comer azúcar para disfrutar el azúcar como lo hemos mencionado en programas anteriores voy a consumir marihuana para elevar mi conexión espiritual o la voy a consumir porque es que hoy llevo tres barretos si ya estoy saliendo de la ansiedad del último discúlpeme son es típico pues en el en el consumo desmedido y compulsivo entonces miren ustedes la adicción nos lleva por la vía de la compulsión ¿qué es la compulsión? algo que quisiera pero no puedo detener este va a ser el último dice el adicto este es el último pero no dijo el último de cuánto tiempo este es el último del último minuto como el último y nos vamos y el último y nos vamos y queda y el último y nos vamos y el último amaneciendo tal cual entonces entender esto de la sexualidad como disfrute oígase bien no como adicción entonces ya nos lleva por la vía de que yo soy el piloto de mi propia existencia yo soy el que conduzco no la sustancia no el otro que me reclama el consumo típico pues esto de en qué posición me voy a a poner en la vida ¿cierto? voy a ser la posición de sujeto la posición de objeto la posición de un sujeto integrado un ser integrado más exactamente cuando me sitúo como ser integrado o en integración para que no lo digamos de manera tajante porque cuando señalamos un ser integrado pues estaría dado y hecho y aquí se trata desde que vamos en proceso de integración pero trabajamos la integración y entonces entiendo qué es lo que me ata a la condición de objeto o la condición de sujeto ¿cierto? qué es lo que me ata a esos estadios preliminares o esos estados de degradación ¿cierto? miren la diferencia en ese sentido entonces la sexualidad viene al caso en toda su manifestación ya cuando bueno esto en vez de exaltarmente me degrada esto me estoy cuestionando ¿desde dónde me voy a cuestionar? no porque voy a enjuiciar sino porque voy a tomar medidas en el asunto ya descubrí que es que mi adicción vuelvo al tema central de lo que exponíamos ahora voy a entender ah claro es que si estoy en adicción es porque estoy entetado qué situación tengo que no he tramitado con el duelo con mi mamá o sea cómo no he roto la relación con mi mamá para poder ser yo mismo no es que vamos a romper en el sentido de de que es que usted no puede relacionarse con su mamá no qué apego tengo a la relación con el pecho y una necesidad de protección un maternaje que ella me dio de manera desmedida que luego me aventó por la condición de es que yo no puedo ser por mí mismo y necesito una madre que me cuide y como no hallo la madre que me cuide entonces entro en la ansiedad y creo que la sustituyo en el pucho en el pucho en el porro en el porro es decir en la pucho o la cusca cierto pucho de tabaco en el porro en la inyección intravenosa vamos a lo que estaba mencionando ahorita el café cierto o el vino tinto el licor cualquier cosa que nos inventemos ahí la relación con el juego es igualmente una reproducción de la misma forma de sentir la sensibilidad que todavía no superó una sensibilidad ahí con ese entretejido del maternaje yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí últimamente estos temas que hemos hablado de amor y sexualidad me han tocado mucho y me han ayudado como también a romper muchos prejuicios que uno como humano se pone en la cabeza y no sé a veces me siento como en las nubes porque me pasa algo muy chistoso y era algo que no me pasaba antes y yo ya veo a todas las personas que existen en el universo y a todas las veo como con amor o sea como con algo tierno como son seres valen como tal y siento como placer placer me siento como lleno como mencionaba el doctor ahorita un orgasmo no necesariamente es con relaciones sexuales sino también con este tipo de cosas dentro de la sexualidad y siento como ese placer de decir pues pucha antes yo veía de pronto personas no sé de pronto para mí los borrachos o algo así no eran muy agradables para mí y ahora los veo y los veo hasta con ternura en medio de su borrachera y eso ayer me pasó algo muy chistoso justamente y venía en el transporte público fue muy chistoso todavía me río se me sentó al lado una una trabajadora sexual se me sentó al lado en el bus y empezó a coquetear entonces a mí me dio mucha risa porque yo pues como que bien ¿esto qué es? cuando yo estaba escuchando pues música y entonces ella amor dice que poneme tal canción ahí toda coqueta que no sé qué y entonces yo le dije no pues a mí no me interesan tus servicios es que no pero como así perdóneme ay yo no lo quería molestar y empezó a llorar y yo simplemente la abracé y le dije no importa que no me interese en tus servicios te amo como la persona que eres porque vales como tal entonces me sentí muy bien muy contento de esa experiencia pero a la vez llegué a mi casa contándole a mi mamá viste mami pasó algo tan chistoso entonces son cosas que yo considero a nosotros que hacemos el programa nos llenan y nos hacen ser mejores en nuestra existencia pero entonces si me gusta que este tipo de cosas puedan llegar a nuestros oyentes y a las personas y que uno diga sienten estas experiencias porque es que ya lo hemos manifestado muchas veces la sexualidad no se trata de contacto genital se trata de ir más allá se trata de una realización de vivir en amor en muchos aspectos o por decirlo mejor en todos los aspectos de la vida y es bueno que estas cosas te llenen porque incluso así aprendes como a manejar cada espacio María Isabel ibas a decir María Isabel está haciendo caras no, no te estaba escuchando muy atenta porque nos pasan muchas cosas diariamente y también yo creo que a mi también me ha sensibilizado mucho el programa y sobre todo el tema de tomar conciencia pues de cualquiera de los temas que hemos planteado porque el tomar conciencia es en todos los actos de nuestra vida en esa cotidianidad que vos contás ir en un bus o ir en un metro o ir en el transporte que no puede ser ajeno a nosotros porque a veces y aquí también lo hemos intentado o lo hemos recalcado más bien es que es un acto continuo cotidiano permanente que no es desde la teoría o desde la academia sino que si logramos hacer conciencia y como el programa de todas maneras obvio orienta permite que hayan preguntas indagaciones frente al tema es encontrar cómo podemos sí ser más sanos más felices más alegres tener una sexualidad completa satisfactoria y cuando digo completa es en todo en esa relación amorosa o de conversar con alguien porque nuestro cuerpo es sexuado desde la puntica acá de la cabeza hasta los pies y todo nuestro cuerpo y lo expresamos de muchas maneras pues con actitudes con palabras con abrazos pero también desde una mirada desde contemplar el universo y darnos cuenta que somos realmente lluvia de estrellas y si reconocemos que somos lluvia de estrellas somos divinidades y diosidades como también lo hemos dicho aquí permanentemente sí yo quería invitar a los oyentes y a todos los presentes aquí a que nos miremos como en el ADN cierto mirarnos esas 12 esos 12 filamentos que nos constituye desde el ADN la conexión en espiral acuérdense de la de la formación de los filamentos del ADN que nos miremos allí pero como un arcoiris cierto descubramos allí y veamos en luminescencia esos filamentos desde ahí entonces nos podamos reinterpretar en sexuación como seres sexuados si venimos del ADN que es el que trae la información la combinación de elementos que nos van a permitir direccionar la reproducción y convertirnos en una corporeidad esto no se da el ADN no se da si no es por una combinación sexual es decir el encuentro de las sexualidades y desde ahí entonces miremoslo desde arriba si llegamos a cristalizar en corporeidad fue porque pasamos por ese arcoiris del ADN pero no solamente pasamos por ahí sino que estamos viviendo esa cristalización pero como material cosa nuestro cuerpo está representado quiero decir representando esa pequeña partícula que alguna vez fuimos un huevo fecundado cierto que era microscópico y luego se convierte en un ser tal cual lo percibimos hoy por hoy pues como cuerpo ya adulto o como cuerpo formado desde ahí es entender entonces que si lo vemos mejor si nos vemos como corporeidad es saber que no es más que una dimensión de nuestro propio ser oígase bien oígase bien el cuerpo no es más que una dimensión de nuestro propio ser porque aparte de este cuerpo que ya somos hay otras once capas energéticas que nos conforman que nos constituyen once capas que son energéticas y tienen diferentes conexiones cierto la novena capa conecta con el galaxia imagínense ustedes nosotros como partícipes de la historia y la evolución de la galaxia con un centro energético en el centro de la galaxia y es lo que alcanzamos por ejemplo son las dimensiones que logramos en el orgasmo pero el orgasmo cuando nos sentimos en esa plenitud estamos viviendo la frecuencia de la lo que hemos llamado aquí la iluminación o la luminescencia lo que otros también llamarían la sublimación sublimación es vivir el estado más sublime más elevado cierto sublime quiere decir celeste una elevación de la energía que va desde la raíz la raíz nuestra no está en nuestro cuerpo sino que está en el centro de la tierra entonces miren ustedes bajamos al centro de la tierra para elevarnos al centro de la galaxia de que estamos hablando estamos hablando de seres multidimensionales cuando cuando me vivo en la dimensión octava cuando me vivo en la séptima cuando me vivo en la raíz cierto y es desde ahí que entonces también entendemos de que este asunto de la de la sexualidad no solamente se expande hacia arriba sino que también se expande hacia abajo y cobra razón y sentido en la historia personal en la conexión planetaria en la conexión con los demás cuerpos celestes como toma conexión con lo que llamaríamos la esencia propiamente divina que sería la fuerza creadora que hay en cada uno yo pues por último una partecita pues que recordando cuando nacían mis bebés pues yo muy orgullosa lo cuento porque mis abuelos llegaban o mis abuelas y siempre decían te esmeraste mucho está muy bello ese bebé y radia belleza plenitud y me parece que tiene que ver como con eso porque pues cuando cuando le decían a uno se esmeró pues quiere quiere decir que ese acto de amor fue muy bello y pues si los abuelos lo sentían por algo sería qué bonito qué bonito así es bueno hemos llegado al final de este su programa porque enfermamos agradecemos la presencia de nuestra asociada del SIPA Carmenza de nuestro practicante Sebastián Estrada como siempre acompañándonos también nuestro director de Radio SIPA Estéreo Abraham Barila Saavedra recuerden nuestra repetición a las 9 de la noche y también pueden escucharnos en nuestro canal Emanciparte nuestras citas todos los martes a las 10 de la mañana y nos despedimos también deseándole unos felices tres años a la emisora Radio SIPA Estéreo muchas muchas gracias por permitirnos hacer parte de su familia de su equipo por permitirnos compartir esta información y también por estas cosas tan grandes que hacen y su diferente programación Estuvo con ustedes bueno el aplauso el aplauso antes de cerrar muchas felicitaciones Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia María Isabel Giraldo Velásquez y Andrés Cardona hasta pronto Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? con el doctor Fernando Calle Valencia programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano cuerpo mente y espíritu escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio SIPA Estéreo ¿Por qué enfermamos? Radio SIPA Estéreo